¡Marketing Online Episodio 1531! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un lunes más a Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy episodio 1531 del lunes 23 de marzo de 2020, programa que vamos a dedicar a los meteorólogos. ¿Por qué? Porque hoy es el Día Meteorológico Mundial. Yo no tenía ni idea, pues sí, se ve que es una cosa que se hace desde 1997, año en el cual yo empezaba la carrera. O sea que digo, esto debe ser una señal. Voy a dedicarle el programa a todos los fans de la meteorología también, ¿por qué no? Si sabéis distinguir un Cirrus de un Cumulonimbus, pues también os podéis dar por aludidos. En fin, señores, hoy un programa, que por cierto son tipos de nubes, supongo que ya lo sabréis, esto sí, ¿no? Uno de esos conceptos que me ha quedado del EGB. En fin, señores, hoy un programa interesantísimo. ¿Por qué? Porque son vuestras preguntas las protagonistas de la jornada. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Ya sabéis que cada semana tenéis un nuevo curso, que cada día tenéis dos nuevas clases. Y atención, porque hoy empieza el curso de Timp. Sí, me lo habéis pedido y aquí lo tenéis. Es un curso de un software, es un software as a service, que ya comenté aquí, os voy a dejar el programa en las notas del episodio, que te permite gestionar reservas para tu negocio. Es decir, si tienes un negocio estilo peluquería, estilo masajista, entrenador personal, psicólogo, o incluso no estás solo, sino que tienes un equipo, pero se basa en reservas, este es vuestro curso. Una pasada de software, muy interesante, con muchas integraciones. Esta mañana veremos la introducción y esta tarde el panel de control, cómo funciona. Es muy parecido a WordPress, ya lo veréis. Bueno, me refiero a la interfaz, no a las funcionalidades que nos da. En fin, echar un vistazo, que está estupendo. Cursazo de Bruno Buenapersona Castillo. En fin, señores, y ahora sí, bueno, antes de nada, decir que durante 10 días, esto es una novedad. Atención, atención, parad las máquinas. En kudaku.com nos hemos vuelto locos con Nahuel y hemos decidido hacer un regalo a toda la audiencia. ¿De qué se trata? Se trata de una masterclass de 10 expertos de marketing. La tenéis en kudaku.com barra regalo. Y hemos hecho una mezcla de 10 expertos que han venido a las sesiones de Kudaku. Los hemos juntado, los hemos puesto en una coctelera, como en la película de Tom Cruise. Hemos hecho así, bla, bla, bla. Y ha quedado una masterclass muy chula que os podéis descargar, muy chula, que os podéis descargar, como digo, en kudaku.com barra regalo. Esto va a estar ahí durante 10 días. Uno de los expertos, para que os hagáis una idea, es Óscar Fernández Orellana, profesor aquí también en boluda.com, que nos cuenta por qué podría ser una buena idea cometer un error, atención, al hablar en público o al tratar de vender algo a cualquier persona. Muy interesante. Ya os seguiré comentando durante esta semana, pero no dejéis de visitar kudaku.com barra regalo. En fin, señores, y ahora sí, venga va, nos vamos a por las preguntas. Empezamos con Francesc, que nos dice, Hola Joan, no utilizo apenas mi perfil en Facebook, porque me desencanté hace varios años, pero veo que hay un tráfico relevante a mi canal de YouTube y blog personal de otras fuentes de Facebook que utilizan mis vídeos. Estoy planteándome cancelar mi perfil personal y dejar solo una fanpage para publicar. ¿Qué opinas, Francesc? Francesc, puedes hacerlo, por supuesto, ningún problema. Lo único que te digo es que vas a necesitar un perfil personal para acceder, como mínimo. Pues si no, es un lío lo de la cuenta de empresa de Facebook y tal, como mínimo, vas a necesitar un perfil personal. Lo que sí que puedes hacer es cerrarlo a tope. No hace falta que lo canceles del todo. Porque imagínate que por lo que sea, alguien que se llame igual o alguien le da por subir o por crear un perfil como el tuyo. Hombre, mejor que esté el tuyo, oficial, aunque sea de persona. Con lo mínimo, hay mucha gente que tiene Facebook, pero nada, está todo capado. Dice, no, no, cero publicaciones, cero nada. Borra incluso, si tenía, como en tu caso, pues información y luego se ha desencantado. Pues escucha, borro todo lo que hay, lo he dejado todo capado, que solo lo pueda ver yo. Y al menos ahí aparece una foto y el nombre. Y ya está. Con lo que también podrías hacerlo así. Yo no lo cancelaría porque luego puedes tener bastantes problemas con todo lo que tienes vinculado en la cuenta personal, que es con la que entiendo, al menos, que logueas. O sea, que ahí quedaría. De todas formas, escucha, si dices que hay tráfico relevante a tu canal de YouTube, blog personal, etc., yo lo dejaría. Yo de ti lo dejaría. ¿Por qué? Porque es tráfico interesante. Al menos esta es mi opinión. Venga va, nos vamos ahora a resolver la pregunta de Manuel, que nos dice... Hola, muy buenas a Joan y a todo su equipo. Soy un chico de 31 años que a estas alturas de mi vida me he dado cuenta que tengo espíritu emprendedor. Muy bien, claro que sí, de los míos. Soy de mente inquieta, apegado al diseño y la ilustración, y una persona súper creativa. Bueno, ya te has hecho el dafo. Aquí añades las fortalezas, oportunidades, amenazas y ya lo tienes. Dice... Lo primero, quiero darte la enhorabuena por todo lo que haces y cómo lo haces. Simplemente me has abierto un universo nuevo para mí. Muchas gracias, y casualmente conocí tu podcast a través de unos socios. Estoy empezando con ellos en un proyecto que me motiva bastante. Empezaron montando una pequeñísima empresa que se dedica a la venta de accesorios para mascotas. Actualmente, y desde hace un par de años, venden solamente un tipo de producto y solo en Amazon. No curioso, dice collares personalizados para mascotas. Pero con una genial idea, bordar de un color visible el nombre y número de teléfono en el collar, siendo muy fácil su identificación en el caso que la mascota se pierda o extravíe. Actualmente, la empresa se mueve solamente en Amazon. Somos un equipo de cuatro personas y cuando empezaron dos de nosotros, había muy pocos competidores. Pero ahora ya ha cambiado la situación. Queremos tener mayor gama de productos y hace relativamente poco compramos material y maquinaria necesaria para fabricar varios tipos de accesorios y así ampliar la gama de productos. Muy bien, lo veo estupendo. Dice, no sé si se están metiendo en un follón con todo esto de la fabricación y demás. El mercado de mascotas actualmente pienso que es una buena opción, ¿cierto? Está creciendo. Pero necesitamos marketing y más que eso. Y cómo hacerlo para que esto vaya hacia adelante y sea escalable el negocio. Te deseo lo mejor, Manuel. ¡Hombre, Manuel! Yo lo veo estupendo. De todas formas, lo que podríais hacer es siempre validar. Ahora estáis en un mercado, que es el mercado de los accesorios para mascotas. Estupendo. Es un mercado que está en auge, es un mercado que está creciendo. O sea, que en ese sentido, fantástico. Y ahora lo que queréis hacer es crecimiento a través de nuevos productos mismos consumidores. Hay cuatro formas de crecer y esta, hay un cuadrante. Esto lo tenéis en la Guía del Emprendedor. Y también os dejo un enlace en las notas del programa del episodio de tipos de crecimiento. Y uno es este. Nuevos productos para los mismos clientes. Y es la forma más asequible, más fácil, más simple y menos arriesgada de crecer. Bueno, también podrías intentar darte a conocer a otros círculos a través del crecimiento de mismos productos, mismos clientes, a través de penetración de mercado. Pero al menos es la segunda opción más fácil. Bien, si consideráis que habéis llegado a un tope con el único producto que tenéis, que ahora sí que realmente ya debéis innovar en este sentido y crear más cosas, lo primero que os diría es, necesitáis una página web. O sea, lo que no puede ser es que dependáis 100% de Amazon. Yo estaría acojonado. O sea, toda la gente que vende única y exclusivamente en un canal de distribución, y además con un único producto, y además es Amazon, o sea, están en la cuerda floja. Que dices, mientras va todo bien, pues fantástico. Pero si caemos, nos matamos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque dependéis demasiado de una cartera de productos, que es un único producto, que esto está bien para empezar, pero luego debemos diversificar un poco, porque imaginémonos que sale alguien que hace exactamente el mismo collar, porque esto no lo podéis patentar. Ah, pues mira, vamos a hacer lo mismo que esta gente que parece que le va muy bien. Un collar aquí, con el número, sí, bien grandote, para que sea fácil, no sé qué, no sé cuántos. Esto no lo podéis patentar. Claro, en el momento en el cual solamente tenéis un producto, solamente tenéis un canal, si alguien va a Amazon y empieza a vender algo parecido, incluso a un precio inferior, o sea, se os va todo al carete, seáis 2, 4, 8 o 23. Con lo que yo lo que diría es, cread una marca, cread una página web, empezad a hacer branding, empezad a crear un catálogo de productos diversificado, y sobre todo, empezad a buscar otros canales. ¿A qué me refiero? Tiendas de productos para mascotas, ¿por qué no? Un canal tradicional también se puede complementar muy bien con la venta online. Protectoras, refugios también. Id no únicamente al cliente final, sino también a prescriptores, a distribuidores o incluso a organizaciones. Yo lo enfocaría así, porque si no, ya os digo, es muy arriesgado basarlo todo en un único canal, en un único producto. Y más si es Amazon, que es algo que ni siquiera controláis, que cualquier día os dicen cualquier cosa, o aparece un competidor y os lo hunde. Con lo que lo veo muy bien, lo que están proponiendo los socios, de diversificar la gama de productos, pero yo también diría la gama de canales y la gama de clientes finales. Pues venga, va, a ver si te va genial, espero que sea así, ya nos dirás qué habéis hecho, finalmente, dentro de unos meses. Nos vamos ahora a hablar con Jorge, que nos dice, ¿Cómo estás Joan? Antes que nada, una vez más, te quiero agradecer por todo el contenido que generas. Muchas gracias. Y que sin darme cuenta, llevo ya 30 meses suscrito a tus cursos. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Y acá en Argentina, cada vez somos más tus seguidores. Entonces, aprovecho para comentarte dos ideas de negocio y que me brindes tu opinión. Venga, va, va a ser un placer. Dice, una sería un marketplace, pero a la inversa. En lugar de el vendedor publicar el producto, el comprador indica lo que quiere comprar. ¡Oh! Interesante concepto. Dice, por ejemplo, una cámara de fotos, modelo X, no sé qué. Y los distintos vendedores van ofreciendo el mejor precio. Obviamente, para garantizar la operación y que la gente no juegue con esto, habría que hacer una captura del dinero en su tarjeta de crédito y luego que realice el pago. La otra idea es de una página que ya no existe, más que yo le di mucho uso y era muy interesante, pero me parece que no la tenían bien administrada y el cliente manda. La principal idea era la venta de leads. Vos pagabas una suscripción cada seis meses o por año y la gente publicaba su necesidad y la página le envía consulta por mail o todos los que pagan la suscripción. Y obviamente, cada uno se registraba en la categoría que le interesaba. Había una opción gratuita que solamente era para las tres primeras personas que respondían. Bueno, Joan, nuevamente y te escucho atento a tu podcast para oír tu opinión. Saludos desde Buenos Aires, Jorge. Hombre, Jorge, de hecho, esto me recuerda relativamente al proyecto que creamos hace como dos o tres años y vendimos en su momento, Walkpress. No sé si te acordarás que no era un producto, pero era un servicio. Es una bolsa de encargos para desarrolladores WordPress. La gente ahí coloca lo que quiere. En este caso, no dicen una cámara de fotos tal, sino que dicen pues necesito estas modificaciones en esta página web y la gente contacta con el cliente. Con lo que lo veo muy bien crear una web parecida a esta, pero en lugar de servicios productos. Eso sí, yo buscaría un tipo de nicho interesante, como podría ser el tema que bien expones de la tecnología. Si encuentras el nicho bueno, el mercado correcto para este tipo de, podríamos llamarle marketplace de demanda para entendernos, yo creo que puede funcionar bastante bien. De hecho, me lo apunto también como idea a desarrollar un martes de estos. No sé si mañana o la semana que viene, pero lo voy a valorar. A ver cómo lo podríamos enfocar. Y por otro lado, lo que me comentas de la venta de leche, sí, esto ya es un clásico y funciona bien en muchos sectores. Desde tus manitas a Walkpress también se podría considerar parte de esto. O incluso la gente de Softdoit para elegir softwares que hacen las comparativas y tal, que también encaja perfectamente. O sea que sí, ambas cosas las veo súper interesantes. A ver si montas alguna. Yo mañana o la semana que viene intentaré analizar una de ellas. Venga va, nos vamos ahora a hablar con Agustín, que nos dice, Hola Joan, trabajo para un centro de formación que comercializa cursos online. El modo de pago de muchos de nuestros cursos es en dos cuotas. La primera al matricularse el alumno y la segunda a los dos meses. La mayoría de alumnos son extranjeros y al no poder domiciliar la segunda cuota, nos encontramos con dificultades para el cobro de la misma o algunos alumnos. No sé si habría algún modo de asegurarnos el cobro de esta última cuota a través de algún sistema de pago por tarjeta. Gracias por tu respuesta y por todo lo que aprendemos escuchándote, Agustín. Claro que sí, Agustín, puedes hacerlo sin problema alguno. Pues incluso puedes hacer dos cosas. Una que es capturar la tarjeta, pero no el pago. Y luego cuando quieras, pues lo realizas. O el otro que es la autenticación incluso para que la persona, como en una campaña de crowdfunding, te dé el ok para dentro de X tiempo pasarle ese cargo. Con lo que sí, lo podéis hacer, lo podéis hacer con Stripe, échale un vistazo. Básicamente, eso sí, lo que vas a tener que hacer es o bien usar algún plugin que te permita realizar pagos recurrentes, o en este caso cobros desde tu punto de vista recurrentes, o bien deberías enfocarlo como un membership site y decir, bueno, pues se va a pagar ahora y luego dentro de dos meses. Y que la propia tarjeta y el propio usuario ya valide la operación en ese momento. Es decir, mira, pues como un membership site que se paga una vez al año o cada tres meses, pues puedes hacerlo así. De hecho, esta sería la forma más fácil, más simple, y lo puedes hacer con Restrict Content Pro, con Paid Memberships Pro o incluso con Easy Digital Downloads con la extensión de Recurring Payments. Eso sí, acuérdate de limitarlo solamente a dos pagos. Pues si no, se le irá cobrando cada dos meses y no va a estar muy feliz el hombre. O sea que sí, puedes hacerlo, ningún problema. Echa un vistazo, por ejemplo, al curso de Restrict Content Pro y ahí lo ves. Venga va, y ahora nos vamos a hablar con Pablo, que nos dice, Hola Joan, me ha encantado el ciclo de cómo montas tus negocios. Muchas gracias. He tenido súper buen feedback de este ciclo y también luego el de Máximas. Y estoy preparando un nuevo ciclo, pero por favor, si vais a boluda.com barra contactar y proponéis un nuevo ciclo, es decir, hey Joan, me molaría mucho que hicieras un ciclo de este tema en concreto. Y yo encantado de la vida, porque así detecto qué es lo que os gustaría y todo el mundo gana. Yo tengo contenido interesante para vosotros y vosotros tenéis el contenido interesante para vosotros, valga la redundancia. Bueno, sigo leyendo. Dice, ¿para cuándo lanzarás la mochila? Ah, para nómadas digitales. Pues mira, justamente la semana pasada ya di un poco de información acerca de esto. Os voy a dejar el enlace en las notas del episodio. A ver, está en fase de prototipo y va a ser más que para nómadas digitales, va a ser para emprendedores que necesitan durante el día ir de un sitio a otro con el mínimo equipo y que moleste lo menos posible. Bueno, ya os lo comenté la semana pasada. Es una mochila tan finita que cabe debajo la chaqueta. Os lo dejo en las notas. Dice, tanto mencionarla me ha hecho desearla sin siquiera haberla visto. Un abrazo y sigue así. Pablo, muchas gracias, Pablo. Venga, va, a ver si este año o el año que viene conseguimos lanzarla. Venga, nos vamos ahora a hablar con Paola, que nos dice, Buenas tardes, Joan. Gracias por todos tus conocimientos. ¿No te imaginas lo mucho que me ha servido? Hace más o menos un mes te escribí porque estaba interesada en presentar una propuesta de redes sociales para el restaurante donde trabajo. Con las recomendaciones que me diste, voy por buen camino. Y les ha gustado mi idea, pero en realidad no sé cuánto debo cobrar por esto mes a mes. Ah, típica pregunta. Sí, señor, un clásico. Dice, la idea es llevar las redes sociales del restaurante. Si me pueden ayudar dando algún consejo de cuál es la mejor forma de cobrar. Otro dato importante es que estoy en Miami. Muchas gracias, Paola. Claro que sí, Paola. Mira, lo que tienes que hacer primero de todo, pero sin duda alguna, es buscar tu precio hora. ¿Cómo se hace esto? Episodio que os dejo en las notas del programa de cómo calcular vuestro precio hora. Y luego, esto va por horas. ¿Cuánto rato le vas a dedicar al tema de las redes sociales? Una hora al día, cuatro horas al día, ocho horas al día. Y a partir de aquí, haces la propuesta simplemente multiplicando. Aquí la clave está en encontrar tu precio hora. Y lo explico, para no repetirlo todo, en el episodio que os dejo a las notas del programa. Y ahí, simplemente es decir, hey, yo creo que con dos horas al día, una por la mañana y una por la tarde, ya es suficiente. Pues multiplicas por dos, en este caso diario. Multiplicas luego, si lo vas a hacer también durante los fines de semana, pues por 30. Si es simplemente de lunes a viernes, multiplicas por 20. Y ya está. Y a partir de aquí, adelante. Venga, va, nos vamos ahora. Bueno, ya nos dirás, Paola, a ver qué tal y si te ha servido también este consejo. Ya nos dirás, a ver, a ver si te han fichado al final para hacer esto de las redes sociales. Va, nos vamos a hablar con Miquel, que nos dice, Hola, ¿podrías hablar de cómo proponer a una empresa hacerme su colaborador y abrir mercado en otro país? Me explico. En dos meses me voy a ir a vivir a Grecia, muy bien, donde vive mi pareja. Para más inri, voy a cambiar completamente mi sector profesional, el de cocinero, para empezar un negocio. Toma ya. Siempre he tenido como hobby hacer vídeos y fotos. Y he decidido ofrecer fotografía y vídeos a inmobiliarias. Además, en Grecia están un poco atrasados en este sentido y lo veo como una gran oportunidad. Haciendo el análisis de la competencia, he encontrado una empresa de recorridos virtuales en 3D en Italia, que lo están haciendo muy bien. Tienen un gran porfolio y experiencia. Entonces, he pensado en llegar a un acuerdo para formar parte de su empresa y abrir como si fuera una sucursal en Grecia. ¿Cómo me recomendarías hacer esta propuesta? ¿Cómo hacer el pacto de socios? ¿Lo ves bien? Muchas gracias. Un abrazo, Miquel. Hombre, lo veo fantástico. Y, de hecho, tengo un programa. Es que tengo programas y episodios para todo. Tengo un episodio en el que precisamente hablo de esto. De cómo llegar a un acuerdo, un pacto de socios, encontrar un proveedor para ofrecerle tú una parte y que él ponga otra. Con lo que te dejo los enlaces en las notas del programa para no repetirnos aquí, porque sería exactamente lo mismo, pero reducido y mal, con lo que no vale la pena. Pero, en general, lo veo muy bien. Eso sí, debes vender tus puntos fuertes. No puedes decir, soy cocinero y ahora me va a dar por esto, ¿sabes qué? Pues, claro, porque dirán, a ver, nosotros somos profesionales del audiovisual. Que venga un ex cocinero que no tiene experiencia, pues, claro, igual no lo ve muy bien. Pero si les explicas y les muestras un porfolio, o sea que quizás primero te tienes que currar un poco de marca personal, una página web en la que hables de todo lo que sabes hacer. Y a partir de ahí, porque claro, el background de cocinero no te va a servir. Con lo que primero crea una imagen fuerte de tu dimensión, como fotógrafo, vídeo, etcétera, para que cuando contactes con ellos les puedas mostrar una web que no sea la de, no sé, el restaurante que tenías, o los platos que hacías. Sino las fotos, por ejemplo, de los platos que hacías. Que esto seguramente vas a tener muchos y muy buenos. Y también de vídeos, ¿por qué no? Con lo que, hey, quizás sería algo interesante para mostrar el porfolio. Venga, bye, nos vamos a por la última, muy cortita, de Jesús, que nos dice, me estoy empezando a adentrar en este mundo de crear webs y el marketing digital. Y quería preguntaros sobre qué ordenador me recomendáis. Muy buena pregunta. Yo tengo uno básico con un procesador y tres y poco más. Y me gustaría comprar uno para dedicarme a esto de una forma más profesional. Y quería saber cuál me recomendáis. Un Mac y Mac, alguno de Microsoft. Un saludo y gracias, Jesús. A ver, Jesús, hoy en día los ordenadores buenos te van a servir, sea en Mac, sea en Windows, sea lo que sea. Entonces, va a depender de lo que quieras hacer. Si tú simplemente vas a hacer temas de código, marketing, páginas web, implementar, etcétera, con cualquier ordenador mínimamente aceptable tienes suficiente. Eso sí, si además vas a querer editar audio y vídeo, ahí ya cambia la cosa. Si vas a necesitar trabajar con imágenes y hacer virguerías, que no creo que sea el caso. A ver, aquí sobre todo tenemos que diferenciar lo que es texto de lo que es audiovisual. Si es simplemente texto, sea código, sea copywriting, sea implementación de páginas web, esto es muy fácil y con cualquier equipo lo tienes. Si tienes que editar foto, esto ya cambia un poquito más. Porque si vas a hacer uso de Lightroom, Photoshop, etcétera, ya necesitas un ordenador más potente. Y si además vas a editar audio y vídeo, escucha, que no sea que cada vez que renderices un vídeo te tengas que ir a dormir, porque hay ordenadores que van muy lentos renderizando. Pero por lo que me estás contando, escucha, con un MacBook normal, vas más que sobrado. Y ojo, no te digo iMac, porque para mí ya han pasado la historia. Los ordenadores de sobremesa, lo que no sea portátil, para mí ya nunca más. A no ser, como digo, que tuviéramos que renderizar vídeo y tal, y procesar otras cosas, que entonces sería el caso. Pero si no, con un MacBook normal o el MacBook Air. El MacBook Air, por ejemplo, que ahora está súper bien de precio, más que sobrado para lo que estás proponiendo. Pantalla de 13 y si escucha, resulta que quieres una pantalla más grande, mira, te compras un monitor externo, pero tienes el portátil para llevar en todas partes y para trabajar en todas partes. Este es mi punto de vista, ojo, a partir de aquí, si tú tienes otras necesidades que dices, no, no, es que realmente voy a hacer un uso intensivo de la máquina y tal, cuéntanos. Y humildemente, con nuestra experiencia, pues te vamos a poder aconsejar. Y hoy también todo el equipo de soporte, que ya también te han comentado algunas posibilidades, que trabaja mucho con portátiles. En fin, pues ya está, estará la última de las preguntas. Bueno, la última de hoy, porque en realidad tenemos como 40 páginas de preguntas acumuladas. Seguramente, la semana que viene, o la otra, ya veremos, vamos a hacer un intensivo de preguntas y respuestas. Pero no lo sé seguro, voy a acabar de mirarlo, pero antes o después va a caer, seguro. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible. Porque sin vosotros, esto no sería lo que es. Sin vosotros, esto no sería. Señores, nos escuchamos mañana martes con una idea de negocio que quizás, quizás va a ser vuestra idea de negocio. Como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, muy buenos lunes y mejor semana.